Cuequita para mi alquiler se va la primerita Pañolitos, pañolitos En mi tierra yo nací, alquileño yo soy señor Alquileños, alquileñas, gritaremos por un sol Alquileños, alquileñas, gritaremos por un sol Somos gente de corazón y con sueños de ser mayor Somos gente solidaria, dejando en la cifra Somos gente solidaria, dejando en la cifra Y el 8 de julio, se ha creado mi tierra natal Franco y negro es mi bandera, alma, vida y corazón Franco y negro es mi bandera, alma, vida y corazón La luz y negro es mi bandera, alma, vida y corazón Lleva la segundita Vamos mi caraynita Vamos mi caraynita Uno y negro es mi bandera, alma, vida y corazón Aquí vino el 8 de julio, se ha creado mi tierra natal Tanto y negro es mi bandera, alma, vida y corazón Tanto y negro es mi bandera, alma, vida y corazón Tanto y negro es mi bandera, alma, vida y corazón Discos Águilas Récord